Carlos Pedrosa, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, informó que todavía no llega a la legislatura local el paquete de leyes secundarias que bajarán a los estados desde el Congreso de la Unión. Yo creo que estamos trabajando bastante en ello, nada menos la semana pasada, a principios de la semana pasada estuvimos trabajando mucho en eso con la CRIC y con el secretario y con los jurídicos. Entonces, hemos querido empatar la agenda y yo creo que cada fracción ya tiene la propuesta. Yo creo que esta agenda en esta semana, a finales de esta semana, a principios de la otra, estará totalmente ya establecida para lo que queramos. Creo que nos hemos tardado un poco, yo creo que esto debe haber salido antes, pero es parte de la misma actividad que hemos traído todos los diputados, pero yo creo que esto ya está por definirse. Estamos en espera de ese segundo paquete, o se podría haber de ese paquete secundario, pero yo creo que hay cosas muy importantes que debemos de llevar a cabo ahora aquí mismo en el Estado, en esta legislatura. Le digo, cada fracción trae algunas propuestas muy interesantes y yo creo que sin duda alguna ya estaremos teniendo la agenda para la semana que entra. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.